Mi corazón Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en ti Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en ti Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti Señor Te alabaré Mi Salvador Porque tú eres digno de adoración Te alabaré Mi Salvador Porque tú eres digno de adoración Te amo Jesús Te amo con todo mi corazón Te adoramos Dios eterno Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti Señor Con este canto Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi Salvador Porque tú eres digno de adoración Te alabaré Te alabaré Tú eres digno de adoración Tú eres digno de adoración Tú eres digno de adoración Reciba mi alabanza Te alabaré Te alabaré Te alabaré Amén